Hola, hola, recibe un abrazo y un saludo muy caluroso de esta tu amiga y pastora Lilian Lavoie. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Hacia quién te inclinas? ¿Sabes que cuando los predicadores compartimos palabra, hay palabra que te hace sentir bien? Pero también hay palabra que te incomoda porque te confronta y creo que ese es el caso de esta palabra. En el libro de los salmos encontramos que hay cantos, que hay poemas, pero también encontramos salmos proféticos. Esos libros que fueron escritos y que contaban una historia y esa historia era para otro tiempo. Creo que el salmo 2 del cual yo voy a estar hablando hoy es uno de esos salmos. Cuando estamos mirando, estudiando ese salmo 2, podemos mirar como que hay un desenlace de eventos que podemos mirar a través de dos cámaras. Hay una cámara que está enfocada en la tierra y otra cámara enfocada en el cielo. Y la cámara que enfoca en la tierra, ahí encontramos una pregunta. ¿Por qué se levantan las gentes? ¿Por qué están protestando? ¿Contra quién están protestando? ¿Cuál es su plan? Aquí la profecía está señalando que hay naciones, pueblos, gentes, gobernantes, líderes religiosos, multitudes, levantándose en protesta, levantándose en rebelión, haciendo planes sin sentido. Pero la cuestión es, ¿contra quién están protestando? ¿Contra quién se están inclinando esas masas que sienten la necesidad de levantarse en protesta? Y cuando seguimos estudiando este salmo, vemos que la protesta es contra Dios, contra su ungido. Pero más increíble es, ¿qué dice su protesta? ¿Qué es lo que está pasando con esta masa que se ha levantado? Ellos todos gritan, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El movimiento y el alboroto que vemos en este salmo siendo profetizado, tiene un plan de romper los estatutos y las ordenanzas que Dios ya estableció. Y cuando nosotros miramos lo que estamos viviendo hoy, podemos ver el cumplimiento de esa profecía. Vemos el matrimonio como una de esas cuerdas y ligaduras que el hombre hoy quiere romper. Matrimonios queriendo divorciarse, solteros no deseando casarse, matrimonios de hombre y de mujer en decline porque ahora hay otro tipo de matrimonios que quieren ser formados. Las enseñanzas en las escuelas siendo amenazadas por enseñanzas en contra de los valores de Dios y de los valores que él dio a las familias. Ciudades, maestros, doctores, hablando con niños y enseñándoles que ellos tienen derecho de escoger su género. Ciudades aprobando leyes para que cuando un hombre y una mujer tengan un niño, tengan su bebé, no puedan definir ellos si es hombre o es mujer porque hay que esperar que este niño crezca y decida su género. Las personas viviendo sin temor de Dios y todo porque quieren romper ligaduras, romper cuerdas, romper estatutos y ordenanzas que ya Dios estableció. Pero este salmo escrito tantos años atrás ya lo había profetizado, no está pasando nada que no esté en la agenda de Dios. Aquí lo importante es que tú y yo definamos hacia quién nos vamos a inclinar. El hombre que no está conectado de Dios, el hombre que vive sin temor a Dios es descrito en segunda de Timoteo, capítulo 3, de los versículos 2 al 4, dice cuidado, tengan cuidado. Hay una advertencia, hay una advertencia porque los días que vamos a vivir serán difíciles. Dice que la gente amará solo el dinero y se amarán a sí mismos, serán orgullosos, actanciosos, blasfemos y una persona blasfema es una persona que se expresa en contra de Dios. Desobediente a Dios, desobediente a los padres, desobediente a los padres, ingratos, impíos y una persona impía es una persona incrédula. Dice que serán tan duros de corazón que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, inmorales, crueles y opuestos a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, vanidosos y preferirán los placeres antes que Dios. Es exactamente lo que hoy estamos viviendo, masas prefiriendo los placeres antes que Dios. Hombres y mujeres que después de haber escuchado a Dios, después de haber conocido a Dios, después de haber sido expuestos a la palabra de Dios, ahora se inclinan en contra de Dios porque simple y sencillamente quieren establecer un estilo de vida contrario a Dios y contrario a sus mandamientos. En el ambiente político vemos confusión y corrupción. En el ambiente espiritual vemos apatía, indiferencia. En el ámbito social vemos una sociedad que no se sacia. La sociedad desea vivir a su manera y no reciben consejo y no reciben palabra de Dios. Pero vuelvo y digo, todo esto fue profetizado y la pregunta para ti y para mí es, ¿a quién nos vamos a inclinar? Porque vienen tiempos donde tendremos que simple y sencillamente dar una palabra y declarar que sí hemos creído en Dios, que sí hemos creído en su palabra, aunque la sociedad diga lo contrario. Pero hay una segunda cámara y esa cámara está mirando el cielo y surge otra pregunta. ¿Cómo se siente Dios ante tal situación? ¿Cómo se siente Dios hacia la gente que ha decidido inclinarse en contra de él y en contra de su palabra? Pero más importante, ¿qué va a hacer Dios? Y en ese capítulo, el salmista profetiza, el que mora en los cielos, se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Ahora cuando enfocamos la cámara hacia el cielo, vemos a Dios riéndose. Pero esta sonrisa no es una sonrisa de humor, es la sonrisa que le da un padre a un hijo cuando lo mira y le dice, este se cree que sabe más que yo, este piensa que puede más que yo, este niño no ha entendido quién es autoridad. Porque quiera o no el hombre, Dios es autoridad, su palabra es la verdad, sus ordenanzas prevalecerán. Y toda inclinación del hombre hacia la maldad, Dios lo llama vano, lo llama vacío, porque queramos o no, Dios va a triunfar. Entonces la pregunta es, mientras que todo esto está pasando, ¿hacia quién tú te vas a inclinar? ¿Qué va a hacer Dios? Porque la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios? Pero luego el salmista sigue diciendo, luego de reírse de ellos, con esa sonrisa como que, ¡Ah! Tú no has entendido quién es autoridad. Dice que les hablará con su furor y los turbará con su ira. Es importante entender que aquí el salmista está profetizando que viene el Señor y cuando venga viene con juicio. No es todo esto que yo te he mencionado, lo que vemos hoy. Hoy, plagas, hambre, trastorno en la sociedad, la economía declinando, guerras, cambios ambientales, terremotos, huracanes, inundaciones. Pues, todo está cambiando. El mundo entero en este momento está viviendo amenazas de guerras, guerras atómicas, plagas, como la que estamos viviendo hoy. Hoy, que el hombre piensa que podrá determinar cuándo será su fin, pero al encontrar una cura para una cosa, vendrá algo peor. Perdón, pero ya es tiempo de recordarle al hombre de que todos daremos cuentas a Dios. Este mensaje no es famoso, mas es necesario. Cristo viene otra vez y esta vez viene a juzgar a cada persona según lo que ella decidió. Si te inclinaste a él, serás salvo. Pero si te inclinaste a la maldad, a lo contrario de Dios, serás condenado. Entonces, es importante entender algo. Dios se está moviendo hacia el cumplimiento de su propósito. Y Dios tiene dos propósitos. Tiene el propósito celestial y tiene el propósito terrenal. En este momento, Dios está tratando con su propósito celestial, que es que tú y yo seamos salvos. Pero también en su momento, él viene a establecer su propósito terrenal, que es establecer su reino. Y hay gente que dice, hace años que la iglesia está diciendo que Cristo viene. Hace años que la iglesia está diciendo que Dios dijo que viene otra vez. Pero yo quiero en esta tarde, noche, día, recordarte que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9 Entonces, no seas tú, escúchame bien, no seas tú uno de los que protestan en contra de lo establecido de Dios. No seas tú uno de los que se levanta y hace protesta en contra de lo que Dios determinó. Sino que el llamado hoy es, arrepiéntete y comienza hoy a servir a Dios. Estamos viviendo principios de dolores. Vienen días peores. Diferentes movimientos se están levantando y todo en contra de Dios, sacando a Dios fuera de las escuelas, de la familia, de la economía, del gobierno. Y arriba está Dios riéndose y te pregunta hacia quién tú te vas a inclinar. Este llamado es para ti. Olvídate de lo que tienes a tu alrededor. Este llamado es para que tú te pongas a cuenta con Dios. Es tiempo de que el hombre entienda que fuera de Dios no hay nada. Que fuera de Dios solo lo que nos espera es un tormento eterno. Pero en esta tarde, si tú estás escuchando este mensaje, en este momento, en esta noche, no importa qué día o a qué hora, si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios te dice tú eres amado. Y hoy yo te pregunto hacia quién tú te vas a inclinar. Ya yo tomé mi decisión. Yo me inclino hacia Cristo. Yo me inclino hacia la palabra de Dios. Yo me inclino hacia lo verdadero. Todo pasará, todo pasará, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Así es que en esta tarde te invito a que por un momento reflexiones y verdaderamente medites y tomes la decisión hacia quién te vas a inclinar. Porque estamos viviendo momentos difíciles, pero se volverán peores y es necesario haber tomado la decisión de seguir a Cristo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Yo declaro que el espíritu de revelación y de sabiduría te visita hoy para que puedas conocer a Dios, para que puedas abrazar su plan para tu vida. Y la vida de tu familia. Dios te bendiga. Y te invito a que si aún no te has suscrito al canal de esta tu amiga y pastora Lilian Lavoy, lo hagas hoy. Visita pastora Lilian Lavoy. Mírame un videíto. Dame un comentario. ¿Qué opinas de lo que compartí contigo hoy? Dame un like. Suscríbete. Oh, y no olvides a darle a la campanita para que YouTube te deje saber siempre que subo contenido. Así es que Dios te bendiga y recuerda, sé feliz.